¡Fuera! Dime que me quieres, dime que me amas El amor que tienes solo es para mí nomás Dime que me quieres, dime que me amas El amor que tienes solo es para mí nomás Eres lo lindo, lo bello que siempre he soñado Eres amor de capucho que me has enamorado ¿Qué podrá pasar mañana si te has alejado? Cuando todo tu cariño se ha margitado Si no te vas, ¿qué será de mí? Si no te vas, ¿qué será de mí? Si no te vas, ¿qué será de mí? Al saber que te has matado, que te has olvidado De mí para siempre Eres que el capucho de rosa ya se ha margitado Y no te sorprendes Al saber que te has matado, que te has olvidado De mí para siempre Y que el capucho de rosa ya se ha margitado Y no te sorprendes Si no te vas, ¿qué será de mí? Si no te vas, ¿qué será de mí? Si no te vas, ¿qué será de mí? CC por Antarctica Films Argentina